La pelota le queda de la asa, de la asa... Es malo el toque para la rana Huerta. Aquí la tiene Maga. Aquí está, mira. Y sí, lo raspa. Magallanes y el saque lateral. Magallanes va luego al área. La planchita de la rana. Nada, siga. Y son tres contra uno. Y la tiene Gilde. Gilde. Ay, no, Gilde. Cuidado, Espirosa. ¡Gol! ¡Gol! Del papá contra Letal armaron Gilde, Raimundo Espirosa. Y apareció la rana para marcar el 2 a 1. Papá 2. El Sporting 1, la rana Huerta. Gol de 9. Parecía exigida la pelota para Espirosa, pero si no, era penal, flaco. Por cómo le va a hacer la Espirosa. Y buena resolución, mucha agilidad para la rana. En un balón que le había quedado alto. Cafú, el condor. Se había pasado la pinza en ese toque. Y se va a venir en el papá el autor del mejor gol del campeonato hasta ahora. Hasta ahora. Jaime Linares.